Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Como cada semana les damos la bienvenida, una vez más Hablemos de Salud, programa que nos permite, a través de nuestros profesionales, fomentar la prevención de enfermedades, como por ejemplo cuando hablamos sobre la higiene de manos. Si es lo mismo, lavarse las manos o usar alcohol en gel. Quien responde a este interrogante es el doctor Henry Albornoz. Bueno, no, la verdad que no. Las dos son técnicas de lo que llamamos higiene de manos. O sea, son técnicas para uno mantener las manos con la menor carga bacteriana posible. Pero en ese sentido, tienen algunas especificidades una que otra, digamos. Lavarse las manos con agua y jabón es una técnica muy efectiva para higienizarse las manos, para bajar la cantidad de bacterias y es mucho más útil cuando yo tengo las manos sucias, cuando mis manos entraron en contacto con materia orgánica, si toqué tierra, si fui al baño, digamos, en ese contexto. El alcohol gel es también muy efectivo para bajar la cantidad de bacterias en las manos, sobre todo cuando mis manos no están visiblemente sucias. O sea, cuando yo tengo la percepción de que mis manos pudieron contaminarse porque toqué superficies, porque estuve en el ómnibus, porque estuve en la vía pública o por distintas cosas, y mis manos pueden estar contaminadas, el alcohol gel es muy efectivo ahí también para bajar la carga bacteriana de las manos y por lo tanto, si después me voy a llevar las manos a la cara o voy a tocar alimentos o voy a tocar alguna cosa, mis manos están, digamos, desprovistas de bacterias, para decir así. O sea, no son estrictamente lo mismo, pero ambas sirven para bajar la carga bacteriana de las manos. Y para saber si las bacterias resistentes las encontramos solo en un hospital, consultamos a la doctora Grisel Rodríguez. Las bacterias resistentes no están solo en el hospital. En el hospital se favorece en ese microclima, en ese ambiente, que haya más bacterias resistentes porque hay pacientes que tienen intervenciones quirúrgicas, pacientes que tienen vías venosas, sondas vesicales, y eso favorece que se colonice con otras bacterias y de esa manera hay una concentración allí. Pero las bacterias resistentes están en el medio ambiente, están en nuestras casas, están en nuestro cuerpo cuando tomamos antibióticos que no corresponde que tomemos, están en nuestros animales de compañía y están en el suelo o en las aguas. Es decir, cuando volcamos antibióticos en el medio ambiente vamos a encontrar bacterias resistentes a esos antibióticos que volcamos en el medio ambiente. Cuando le damos a nuestros animales, nuestros animales pueden tener bacterias resistentes. O sea, que es una tarea de toda la comunidad en la cual tenemos que estar implicados en frenar la resistencia a los antimicrobianos de todas estas bacterias. También nos informamos con Inés Lavega sobre cómo es el trabajo que se realiza para evitar brotes cuando se encuentra una bacteria resistente en un centro hospitalario. Es fundamental el trabajo en equipo para prevenir brotes dentro de las unidades de cuidados intensivos cuando ya sabemos que tenemos detectado un usuario con un germen multiresistente. Mucho lavado de manos, el uso de sobretúnica, el uso de tapabocas, el uso de guantes y el que ya tiene detectado que no es el preventivo, el descarte de todos los elementos antes de salir de la habitación. El auxiliar de servicio debe entrar al área con las mismas condiciones de seguridad, o sea, con el equipo de protección. Y los elementos con los que va a limpiar ese espacio deben de ser exclusivos para ese lugar. Y no puede ser usado y sacado hacia otra habitación. Al final de la guardia, el enfermero realiza con amonio cuaternario, con las toallitas de amonio cuaternario, una limpieza en lo que es pantallas del respirador, si lo tuviera el usuario, y de las bombas de difusión. Se dificulta mucho en las unidades de terapia intensiva que tienen sectores abiertos y no así aquellos que ya tienen sectores de aislamiento, como estábamos viendo acá. Este es un sector muy particular de 12 camas y hace que el trabajo de enfermería se vea beneficiado y que la calidad asistencial sea la mejor. Presenta Jingo. Darle vida a los años. 095-003-670. www.jingopm.com.uy Y en esta oportunidad nuestra cosmetóloga Paula Mesa nos habla sobre la importancia del cuidado de la piel en los adolescentes. Es muy importante el cuidado en la piel de los adolescentes, que están en plenos cambios hormonales, psicológicos y fisiológicos. Acompañarlos y llevarlos a una profesional que les indique el tipo de productos a usar en su piel. Adolescentes, a cuidarse, a prevenir los granitos. Y mamás, a no desistir y persistir. Presento Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu. Estamos para cuidarte. Queremos contarte que estamos organizando la quinta edición de Ferias Includen del Uruguay. Desde el 2017, nuestro objetivo es generar un espacio de encuentro y esparcimiento para el colectivo celíaco y todas las personas que se alimentan sin gusto. En la feria podrás encontrar gran variedad de productos nacionales importados, productos elaborados, talleres de cocina, charlas con especialistas y otro tipo de actividades. Te esperamos el sábado 11 de diciembre en la Rural del Prado. Venite, sumate esta experiencia. El psicólogo Alan Botril se refiere hoy a cómo ayudar a los adolescentes a evitar riesgos que muchas veces toman de forma inconsciente. La adolescencia es un momento de experimentación. No es raro que un adolescente se involucre en situaciones donde no pueda medir el riesgo. No es que está buscando riesgo. A veces es que no lo mide directamente. Se involucra porque su cerebro de por sí lo invita a hacer, a experimentar, a transgredir. Por eso es importante, en esa cuestión de inmadurez cerebral, que pueda haber un adulto que medie, que me diga, ¿te parece que está bien? ¿Y por qué? ¿Y quiénes más van a ir? La pregunta que hacen los adultos frente a una salida o una actividad. Entonces, ahí la presencia de un adulto supervisando pasa a ser clave y es determinante. Los riegos hay varios. Hay uno concreto, que es el riego frente a un consumo. Que si ya de por sí sin consumo de sustancia yo medía poco los riegos, frente a un consumo voy a tener mucho más probabilidad de meterme en una situación problemática. Eso que se llama el blackout o la amnesia, también tiene un riesgo a nivel a largo plazo. Por eso es tan importante que cualquier tipo de consumo de sustancias tóxicas genera mucho más daño que en un adulto, siempre, en un adolescente. Creo que lo más importante es poder estar disponibles. Yo siempre digo disponibles hasta para ser ignorados, porque en la adolescencia te puede pasar que parte de la necesidad del adolescente a veces es estar solo, encerrado en su cuarto o lo demás, pero él sabe que vos estás. Y el diálogo es muy importante porque aquel chico que mete la pata, que hace alguna situación conflictiva o complicada, seguramente va a recurrir al adulto. En algún momento le va a contar a ese papá o a esa mamá. Aquellos chicos que la familia ha estado presente, han tenido diálogo, le han puesto límites, se manejan mucho mejor con sus padres y con su propio consumo. Porque ellos mismos se ponen los límites y pueden medir mejor las situaciones, se sienten más seguros. Yo siempre digo que es como empezar a andar en bicicleta, porque yo no lo largo por una bajada a mi hijo sin casco y le saco la ruedita de primera. No, primero voy con ruedita, después lo voy acompañando con mi mano y en un momento voy a soltar la mano, lo voy a mirar y en un momento le voy a decir, ¿y tenéis más a dar la vuelta a la cuadra? Y otro día me vas a pedir para salir a andar solo. Y esa es la clave, pero tiene que ser gradual. Para mi familia, siempre lo mejor. Hone. No más cloro en su piscina. Farmeco. 2-403-2341. 095-854-532. www.farmeco.com.oy Los ojos cambian la manera en que nos conectamos con la vida. Eso lo tenemos presente en cada consulta y nos motiva a seguir por este camino. Porque cuando se trata de lo importante, vemos lo mismo. En esta oportunidad, la doctora Rita Bernocchi responde a interrogantes sobre ovonodonación. La ovodonación es la posibilidad que una mujer logre embarazo a través de la recepción de óvulos de otra mujer que es donante. La paciente receptora de óvulos recibe óvulos donados de una mujer que ha sido previamente estudiada y evaluada. Esa donación es anónima. No conoce la procedencia de esos óvulos. Salvo que uno le hace una historia clínica, un resumen de su historia clínica con la edad, las características, si usa lentes, si no usa lentes, ese tipo de cosas que le puedan servir para el futuro del niño. Pero la donación en nuestro país es anónima y también es gratuita. Lo que recibe la donante es un viático por los traslados solamente. En nuestro país entonces, repetimos, la donación es anónima y es gratuita. Hay pacientes que son donantes que van a hacerse un tratamiento y cuando se recuperan los óvulos los donan para otras parejas. Esos óvulos se fertilizan con los espermatozoides del esposo, el compañero de esa pareja y una vez que se forman los embriones se le transfieren a la paciente receptora que es quien va a llevar adelante el embarazo. Esa mujer no va a ser madre genética de ese futuro hijo, pero sí va a ser madre biológica porque ella es la que lo alimenta durante todo su embarazo, la que le transmite su inmunidad, es la que permite el desarrollo de ese embarazo dentro de su útero, es quien da luz a ese bebé y es a su vez la que amamanta a ese bebé. O sea que el vínculo que se genera desde la etapa intrauterina con ese niño es muy importante. El llamado hoy es a mujeres que quieran donar óvulos. El donar óvulos es donar vida. Es muy importante que aquellas mujeres que puedan y sientan la necesidad de hacerlo se acerquen para que nosotros podamos evaluarlas del punto de vista médico general, del punto de vista de los riesgos de enfermedades transmisibles, también se le hacen estudios genéticos para ver qué posibilidad hay de que ellas puedan permitir a otras mujeres llegar a la maternidad. Necesitamos donantes. Es importante concientizar a la población de que la donación es clave para lograr embarazo en estas mujeres que de otra forma no lo podrían lograr. Esperamos a aquellas mujeres que quieran acercarse para poder ayudar a estas otras pacientes a lograr tener un embarazo y que puedan tener descendencia, si bien no es genéticamente propia, pero sí descendencia y que le permitan llegar a eso tan maravilloso como es la maternidad. El doctor Leonardo Sande días pasados agasajó a colaboradores, pacientes y amigos en una agradable reunión a la cual asistimos y queremos compartir con todos ustedes las palabras de nuestro asesor. Hoy estamos festejando dos años de la clínica, lo estamos festejando con muchos pacientes, colegas, amigos, la familia, que siempre es un pilar fundamental en la vida de cualquier persona y con todo el equipo que conforma este equipo de trabajo. Los psicólogos, las nutricionistas, entrenadores, personas que elijo todos los días, que quiero profundamente y que las respeto profesionalmente porque son personas que entienden que cuando una persona decide comenzar este proceso para mejorar su estilo de vida, sus hábitos o adelgazar, además de una atención técnica y profesional, requiere una atención humanizada y personalizada. Como siempre que tengo oportunidad lo menciono y aprovecho a agradecer el espacio que me hacen de un programa todos los sábados para hablar de este tema, el sobrepeso y la obesidad es un problema que tiene varios factores. El primero siempre es genético o metabólico, con los cuales en esto las personas no son culpables, no pueden modificar su genética. Siempre tenemos que pesquisar alteraciones metabólicas que tengan que ver con el aumento de peso. Siempre tiene aspectos psicológicos. Los pacientes tienen que entender desde qué lugar comen, cómo se relacionan con la comida, qué lugar ocupa la comida en sus vidas. Y lo tercero, y quizás lo más importante, es el estilo de vida, los hábitos de alimentación y la práctica de ejercicio físico. Un tratamiento que pretenda perdurar con resultados en el tiempo y que las personas puedan mantenerse delgadas por el transcurso de sus vidas, indudablemente debe modificar el estilo de vida, sus hábitos y promover el ejercicio físico. Porque su genético o metabolismo siempre va a tender a que las personas que tienen esta problemática aumenten de peso nuevamente. Por eso, para que el cambio sea perdurable en el tiempo, debemos modificar estos factores. Yo aprovecho para contarles una buena noticia. A partir de enero vamos a estar trabajando en Maldonado, Punta del Este. Vamos a poder recibir pacientes que tengan esta problemática y requieran ayuda. Y siempre me gusta terminar estas notas y cuando me dan esta oportunidad de hablar, diciendo que es posible mejorar los hábitos, es posible tener un peso adecuado. Y si ese cambio así es, acompañado por profesionales que lo van a entender y lo van a seguir paso a paso aún mejor. Pero siempre ese cambio debe ser y debe realizarse desde el cariño y el respeto a uno mismo. Uno debe aceptarse con 40, 50, 120 o 200 kilos. Y ese respeto y ese amor a nuestro cuerpo debe ser lo que nos debe impulsar para mejorarlos y tener mejor calidad de vida. Y en el marco de esta celebración también hablamos con la doctora Daniela Deboni sobre las afecciones cutáneas del paciente obeso. La obesidad es una afección crónica, inflamatoria, que afecta a todo el organismo y tiene, por supuesto, afectaciones también a nivel cutáneo. La afectación primordial es porque falla la alteración de la barrera cutánea por las alteraciones linfáticas, de la microcirculación y de la inmunidad. Estas alteraciones generan afecciones a nivel de los pliegues del paciente obeso. El paciente obeso tiene mucha más predisposición a la infección, a las úlceras y a la fricción en los grandes pliegues del organismo. También en estos pliegues se producen saliencias o papilomas que son como pequeñas evaginaciones de la piel que pueden transformarse en lesiones muy grandes y dar grandes molestias al paciente y, por supuesto, también favorecer a las infecciones. Además, el sistema linfático se ve muy afectado y produce afectaciones en los miembros inferiores, pesadez y úlceras venosas crónicas que son de muy difícil tratamiento. Por último, la obesidad también se acompaña de alteraciones metabólicas, como todos sabemos. Y en la piel también hay afecciones que tienen alteraciones metabólicas, como la psoriasis, que es muy frecuente asociarse con la obesidad. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica que genera afecciones en diferentes lugares del organismo, cuero cabelludo, codos, rodillas, uñas, que da mucha dificultad para el paciente y también alteraciones como la acantosis nigricans, que es una afección que afecta el cuello fundamentalmente, que da una apariencia de piel sucia, de piel hiperpigmentada, de piel engrosada, que el paciente muchas veces intenta limpiarlo pensando que es suciedad. Y no, son alteraciones producidas por la obesidad. Bueno, para terminar, fundamentalmente en asociación de psoriasis y obesidad, hay que decir que el paciente obeso está en una predisposición muy desventajosa para sostener los tratamientos tanto tópicos como sistémicos que se producen en la psoriasis. Así que, tanto en asociación como en predisposición para poder recibir los tratamientos para la psoriasis, el paciente está en desventaja. Desde el Laboratorio Farmeco, Leonel Chávez responde a interrogantes sobre la pitoxina. La pitoxina es otro producto natural, es hecho con el veneno de la abeja y se ha comprobado en todos estos años que la pitoxina tiene un poder analgésico, pero muy importante, muy grande. Y se utiliza básicamente para el tratamiento de afecciones articulares, artritis, artrosis, reuma. Es capaz de aliviar el dolor, es capaz de mejorar la movilidad del paciente. Resumiendo, la pitoxina es un producto natural que tiene un alto poder analgésico y un alto poder antiinflamatorio. El tratamiento sobre la diastasis de los rectos es muy importante para la prevención y la profilaxis del piso pélvico. Así lo expresa la doctora Gabriela Novello. Habitualmente el paciente consulta por una distensión abdominal con un abdomen globuloso, molestias a nivel de esta zona e incluso pueden ser responsables de incontinencia urinaria y protrusión a nivel de lo que es el piso pélvico. Así que esta patología que puede ser consecuencia por un sobrepeso, así como también post embarazo, sobre todo embarazos múltiples y cesáreas que pueden generar entonces una debilidad en la pared abdominal con una separación excesiva de los músculos rectos del abdomen. ¿Cómo se manifiesta al examen físico? Se realiza la palpación a nivel de lo que es la pared abdominal en la línea media y se logra evaluar mediante palpación la separación de estos músculos en la línea blanca o en la línea alba que es la línea media del abdomen. Esta patología puede más ser responsable de una hernia umbilical así como también de ventraciones en zonas en donde hay una cicatriz previa generando entonces una debilidad en toda la pared abdominal con repercusión, como mencionamos previamente, en el piso pélvico. ¿Cuál es el tratamiento de la diástasis de los rectos? Es la reparación de los músculos a nivel de la línea media mediante lo que se denomina aplicatura de los rectos. Lo que hacemos nosotros es, en primer lugar, realizar un abordaje que quede oculto por la ropa interior, un abordaje a nivel suprapúbico, en donde nosotros realizamos un decolamiento de las estructuras de la piel para poder llegar a toda la inserción del recto y de esa forma reparar el recto que va desde la apófisis y foides hasta el pubis. Hacer la reparación mediante aplicatura directa y un subjet directo en toda esta zona y de esta forma logramos un abdomen firme evitando entonces una futura distensión abdominal reparando tanto la cintura abdominal y la cincha muscular, así como también de esta forma se logra una prevención y profilaxis de patologías a nivel del piso pélvico. Así que si el paciente presenta diástasis de los rectos, más allá de la reparación estética de esta zona, lo que logramos entonces es una prevención en un desarrollo de una hernia umbilical, de una debilidad parietal abdominal como de patologías a nivel del piso pélvico. Por lo tanto es fundamental que el paciente consulte y realice el tratamiento adecuado de esta zona con cicatrices clínicamente inaparentes ocultas por la ropa interior. Próximo sábado 11 de diciembre en la rural del Prado te esperamos en la quinta edición de la Feria Sin Gluten de Uruguay de 11 a 20 horas. Vení a disfrutar de esta experiencia gastronómica e inclusiva con precios promocionales donde podrás encontrar productos nacionales, importados, aptos para celíacos, sin azúcar, veganos y cósher. También una amplia plaza de comidas con actividades recreativas, charlas con especialistas, talleres de cocina para la mesa de las fiestas y un área para niños. Te esperamos el próximo sábado 11 a la rural. La entrada es por avenida Bullenthal, libre y gratuita. Seguimos cuidándonos entre todos. ¡Sumate! Hold, no más cloro en su piscina. Jinko es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado. www.jinkopm.com.oy 095-003-670 Jinko. Darle vida a los años. Y convocamos al doctor Eduardo Sibila para que nos asesore sobre cómo prevenir enfermedades en la piel. ¿Cuáles son esas alteraciones que pueden inquietarnos y nos deben hacer consultar para prevenir males mayores? A veces manchas que aparecen a nivel de la piel, lunares que se están modificando, se están alterando, están cambiando su volumen, su superficie, su color. Todas esas cosas deben llamarnos la atención. Eso puede ser el inicio de enfermedades tan importantes como son los melanomas. Sin embargo, no todos son melanomas, ni mucho menos, pero es importante estar conscientes de la importancia que pueden tener a mediano plazo. Hay otras enfermedades malignas de la piel que no tienen la gravedad del melanoma como son los epiteliomas, epiteliomas vasocelulares, espinocelulares, que son lesiones malignas, como dijimos, pero localizadas, que no tienen tendencia a generalizarse, es decir, a extenderse, a dar metástasis. En ese caso, también es importante la consulta precoz para hacer el tratamiento adecuado de esas enfermedades. Pero lo que tiene que quedar claro acá y que nos tiene que servir a todos como alerta es que cuando aparecen algunas alteraciones a nivel de la piel que son persistentes, como decíamos, como manchas, como pequeños bultos a nivel de la piel, pueden ser indicios de algo más importante. Cascaritas, que le llama la gente habitualmente, que en fin son costras, costras que pueden aparecer en las zonas descubiertas básicamente de la piel, sobre todo las personas en los calvos que aparecen en el cuero cabelludo. Son queratosis que están vinculadas muchas veces a la agresión también por la radiación ultravioleta del sol. Eso se da sobre todo en la época del verano. Pero también, cuando no existe la protección del pelo en el cuero cabelludo, todo el año estamos expuestos a la agresión de la radiación ultravioleta que puede desencadenar en zonas desprotegidas ese tipo de manifestación. Las queratosis actínicas son lesiones que pueden ser precancerosas también y que es necesario tratarlas. Se pueden tratar fácilmente y de esa manera prevenir males mayores. Para saber sobre la nueva alternativa de tratamiento con láser e irrigaciones para los pacientes con problemas periodontales consultamos a nuestra asesora la doctora Laura Sánchez. En esta oportunidad queremos transmitirles otra terapéutica en la cual nos ayudamos de gran manera y es un gran apoyo la utilización de nuestro láser quirúrgico y terapéutico. Todos sabemos lo que son los tratamientos periodontales, los tratamientos en los cuales se ve afectada la ansía y el soporte óseo de la pieza dental en los cuales las piezas empiezan a tener movilidad hay mucha inflamación generalmente sangrado y convencionalmente se hace el tratamiento de raspado y alisado. ¿Qué son esos tratamientos? Son tratamientos en los cuales antiguamente se tenía que desplegar un colgajo o sea separar la ansía del diente raspar con determinados instrumentos sacar el sarro sacar todos los patógenos y luego cerrar a través de puntos a través de suturas utilizando actualmente el láser e irrigaciones que son una serie de productos que se colocan entre el surco que se forma entre la ansía y el diente nos evitamos ese tipo de tratamientos tan cruentos por eso lo que le queríamos transmitir es esta alternativa de tratamiento que es muy exitosa y le evitamos al paciente ese operatorio tan cruento con suturas y también el procedimiento invasivo de abrir y raspar la pieza dental simplemente con sesiones de irrigaciones y aplicación de láser deja la pieza en condiciones para que esas fibras sin ningún tipo de patógeno que le impida y sin ningún tipo de irritación se vuelva a insertar a la pieza dental y disminuye toda la movilidad que tiene la pieza dándole más tiempo en boca y sobre todo más salud al paciente El doctor Gabriel Pelufo nos informa sobre si los mocos verdes o la tos es una señal de que se deben indicar antibióticos en los niños Las infecciones respiratorias agudas altas que se caracterizan fundamentalmente por rinitis mucosa el conocido moco verde y sobre todo por lo que más preocupa a los padres y a la familia que es cuando los niños tosen que tosen por mucho tiempo cuando tienen una infección bueno esos síntomas específicamente están vinculados a infecciones virales las infecciones virales no se tratan con antibióticos es más creo que es contraproducente administrar antibióticos en esas circunstancias porque justamente lo que hacemos es un barrido de la flora normal que a menudo ayuda a controlar o a mejorar estas infecciones respiratorias también nos dice si los antibióticos son motivo de indicación cuando los niños tienen dolor de garganta llagas o irritación habitualmente la farigitis no son motivo de indicación de antibióticos hay algunas entidades muy específicas que hay que tener cierta experiencia clínica para poder diagnosticarlas pero que afortunadamente hay exámenes complementarios exámenes para clínicos que son sencillos como son exudados rápidos que se llaman por ejemplo tienen un nombre particular que es un test pack o si no el cultivo un exudado faringio que se hace un cultivo y eso nos permite determinar si la infección de garganta es por una bacteria o por un virus como dije la mayoría de las veces son virales no van a requerir un antibiótico pero en el caso que requiera un antibiótico este tipo de exámenes son realmente útiles cada vez son de costo más accesible y están disponibles en la mayoría de los lugares donde nos atendemos en cualquier servicio de salud otra cosa importante estos estos exámenes más allá del test rápido que es un test rápido que está en minutos pero los cultivos pueden demorar un poco bueno la situación en la que nos encontramos en el ambulatorio con un niño con una faringitis justamente no amerita la administración un antibiótico inmediato podemos tomar el lapso necesario 24 a 48 horas y esperar el resultado de ese examen y también la evolución clínica nos va a decir si el niño está mejorando y probablemente ya no necesite un antibiótico y nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí como cada semana a través de la pantalla de su canal de su canal de su canal de su canal ¡Gracias!